Hola campeones, ¿cómo están? Soy Pepe Celina de Superhumano y como hablábamos de la necesidad de las proteínas, los tips de proteínas te preguntarás, ¿cuál es la mejor proteína que yo debo tomar? o si debo tomar proteína quiero decirte que siempre debemos consumir proteínas desde que nacemos, desde la creación lo que forma el cuerpo humano, toda la estructura ósea y los órganos es a base de proteínas y ahora si tú haces un deporte, una actividad extra a una vida cotidiana es muy importante que puedas consumir proteínas extras ¿y qué son las proteínas extras? los que puedas tomar en diferentes batidos ahora, ¿cuál es la correcta? no hay cuál es la correcta es cuál es la que tú necesitas según tu actividad física por ejemplo, si tú quieres subir de peso si tú tienes una asimilación lenta te pido un ganador de peso ¿por qué? porque el ganador de peso es proteína más calorías te da cierta cantidad de calorías por eso que los Q son más grandes no quiere decir que un Q de esta proteína es mejor que la otra no, son diferentes etapas de la vida ahora, hay una proteína que casi nadie le da bola o que casi nadie la consume que es la caseína ¿qué es la caseína? una proteína de asimilación lenta acuérdate que el cuerpo tiene que consumir proteínas casi todo el día esta se recomienda para las personas que tienen acelerar su cuerpo una aceleración muy rápida para poder consumir o para todos nosotros que la podemos tomar antes de dormir que va a ayudar a trabajarla durante la noche una proteína whey que puede ser isolatada que puede ser diferente pero que es whey, que es proteína de leche lo puede tomar cualquier deportista la combinación de sus alimentos en el día le va a dar el porcentaje un Q de una proteína whey o isolatada te da entre 22 a 26 gramos según el Q es importante que tú consumas dos una proteína, un ganador te da más de 40 gramos por la cantidad de carbohidratos que tiene que también es importante según tu necesidad que puedas tomar una o dos veces al día según cómo estás y la caseína la puedes tomar antes de dormir para que trabaje y tu cuerpo no catabolice durante toda la noche o lo tomes en un periodo de descanso que puede ser después de entrenamiento para que te dure toda la tarde si es que estás en una actividad que no puedes comer pero todas las proteínas son buenas ahora, te estoy hablando de las proteínas whey pero también puedes encontrar proteínas de soya te puedes conseguir proteínas de carne puedes conseguir proteínas de huevo de clara de huevo cualquiera de esas proteínas según cómo te asiente será mejor si no eres tolerante a la lactosa debes tomar una isolatada y eso te va a ayudar pero no dejes de consumir proteínas para que tengas éxito en cualquier actividad deportiva que tú practiques que Dios te bendiga grandemente ¡Suscríbete al canal!